2021 si yo 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 dudé de tu desempeño vocal vocal y y vino no no pero escucha para dónde voy vi tu desempeño vocal en lo la palusa argentina si tú le metes cabrona o sea no solamente había demasiada creo yo sé si 100 mil y más de personas muchas personas pero tú le metes cabrón y siempre has tenido eso es el power o tuas clase en los covers que te digo si después los buscas cuando era chica tenía un bolsarrón increíble lo que pasó para mí hoy en día logro sacar esta conclusión yo empecé a hacer la música viste que saqué mi ep en 2019 la 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 viste yo hace tiempo en 2019 había dejado canto viste hace un tiempo como que estaba full estudio solo estudio y lo que fue malo para mí es que me acostumbré mucho al autotune viste yo empecé a grabar con mucho autotune yo era una persona que cantaba a capela y cantaba increíble viste y estaba acostumbrada escucharme a capela en las clases de canto sin procesos y de repente al entrar al estudio empecé a usar mucho autotune y pasó que el músculo se puso vago viste y por dos años estuve cantando así viste y llegó un punto en que perdí como la habilidad de afinar por mí misma era como el autotune me afinaba tanto y me facilitaba tanto las cosas que yo si me escuchaba cantar sin autotune no me gustaba y lo necesitaba y me puso muy vago el músculo y de repente en mi cuerpo perdió la memoria de cómo afinar bien perdí mucho oído viste porque no 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 me podía afinar por mí misma cuando me escuchaba capela era todo tune y mucho proceso y me di cuenta que eso me perjudicó un montón y hoy en día en los vivos prácticamente no tengo tune y en minier me escucho sin autotune siempre para escucharme como estoy cantando a la gente lo que realmente el in here es ese auricular con el que ustedes nos ven a los cantantes en los oídos que es por donde nos escuchamos la voz la banda todos los instrumentos cómo está sonando la pista todo eso tú te escuchas y sin autotune ahí me escucho sin autotune entonces yo me pongo muy estricta conmigo porque si me escucho con autotune ok es todo un poco más fácil entendés yo me quiero escuchar como esto saliendo mi voz cruda y quiero hacerlo perfectamente bien así entonces con un poco de autotune para afuera sé que se escucha mucho mejor todavía eso es una conversación difícil de tener como que diablo sacó cuando hiciste tuviste esa realización de igual perdí mi cosa mano puñeta fuera autotune sí 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 me di cuenta y yo creo que cuando empecé a hacer los primeros shows porque yo salía me bajaba de los shows llorando tenía ataque de pánico le decía a mi equipo no porque no me quiero subir nunca más llorando me decía por favor no quiero subirme nunca más no me gusta lo que estoy haciendo no soy yo me desconocí completamente de de mí entendés o sea imagínate yo en la en la academia de canto éramos 300 alumnos y en la muestra de fin de año me becaban becaban a cinco o diez personas y yo era siempre una de las becadas por tener una de las mejores voces de la academia tuviste una voz privilegiada claro estaba en un coro podía armonizar escuchando la voz de otros como todo muy fácil porque estaba estudiando y estaba red y con el músculo entrenado y me puse tan vaga en una época que dejé de entrenar me acostumbré mucho al tune me puse vaga viste y para ponerte a cantar en un escenario frente a una persona bueno podés ser vaga tiene que meterle vos tenés que meterle tenés que meterle heavy y fue algo que me costó muchísimo viste y y bueno fue con el paso del tiempo que volví a estudiar y dije nunca más permito que me vuelva a pasar eso y hacía cuatro horas de canto por día a capela sin micrófono sin nada y así le empecé a meter a meter a meter hasta que volví